Con pan podemos acompañar el morteruelo, el plato más internacional de la cocina conquense. Y en Casa Eladio saben muy bien cómo se hace este guiso mancheo. Unos expertos. Totalmente. Una empresa familiar con una larga trayectoria dentro del sector alimentario donde llevan elaborando el morteruelo cerca de 40 años. Magro de cerdo, costilla, panceta, hígado y codillo de jamón. Conejo, liebre, gallina y perdices. Esos son los ingredientes que lleva el morteruelo. Ahora se cuece toda unida, Eladio, la carne. Toda unida, todo en conjunto. Es un cocido, digamos que es un cocido compuesto. Eladio, una hora y media hemos cocido la carne. ¿Qué hacemos ahora con esa carne? Ahora está aquí la carne, se está desmenuzando, se está limpiando. Bueno, estoy desmenuzando ahora toda la carne para luego echársela al morteruelo. Hay que intentar sacar sobre todo la hebra. Esto, por ejemplo, es la hebra, para que cuando tú luego te lo comas se note el morteruelo, que es lo que Eladio quiere que sea la esencia del morteruelo. Una vez cocida la carne, este sería el primer paso, que es tostar la especia. Se hace en manteca de cerdo, lo que pasa es que aquí ya la tenemos calentita y por eso la veis así de liquidar. Y ya se le echa el pan, el caldo de cocer como un cocido y aquí se le se junta. Se mete en este desificador que lo va enviando directamente a estas basquetas en el peso que tiene calculado que en este momento estamos envasando basquetas de 500 gramos. Esto hay que hacerlo rápido porque no conviene que el morteruelo esté mucho rato ya a efectos de conservación, que no se retenga mucho tiempo en caliente, para que no haya problemas de fermentación ni de contaminación ni nada. Porque ahora mismo está caliente, porque sale directamente... Está muy caliente, ahora mismo está a unos 80 grados. Vamos a meterlo al abatidor un ratito para que baje la temperatura hasta 20 grados más o menos el producto, para luego poder envasarlo al vacío. Ahora veréis lo que hace Ana, que es un proceso de envasado al vacío. Se le saca todo el aire con el fin de que el producto se conserve mejor. Para no ponerle ningún conservante lo que hacemos es que le quitamos el aire para que no haya regeneración microbiana. Y entonces se mete en esas basquetas, esa máquina ve ahí, saca el aire y le pone un film y le hace un sello. Una vez envasado y pasteurizado, el morteruelo llega a su última fase del proceso, el etiquetado. Bueno, es costumbre, trabajas aquí muchos años, cada día y... Es rapidísimo. Ya, no lo sé, soy así. El morteruelo es el plato más internacional de la cocina conquense. Y esta empresa familiar, Casa Eladio, con una larga trayectoria dentro del sector alimentario, lleva elaborándolo desde 1979. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina Gracias.